Bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta a la vida, bienvenida la cena, soplica de calmarón, ya la vela no llora, serenata de amor, ya la vela no llora, noche de corazón, por la panamericana, bienvenida la juana, bienvenida mi suerte, a mi recusarte, aguantamos tu sangriento, aguantamos y no puedo, bienvenida la juana, bienvenida mi suerte.